Bien, en la continuación de la revista de noticias tenemos con nosotros a Elida Almonte, quien es candidata a diputada en Ultramar por la circunscripción número uno por País Posible. Buenas tardes Elida, ¿cómo estamos? Buenas tardes Rafael, bueno por aquí estamos muy bien, mejor ahora que estamos compartiendo contigo y con nuestra gente a través de revista de noticias. Siempre es grato compartir con todos ustedes y llegar a nuestra comunidad a través de este programa que es elito de nosotros. Elida, muchos temas que debemos conversar, pero vamos a empezar por el tema obligado y luego vamos a hablar de tu candidatura que es lo del voto del dominicano en el exterior y precisamente tu candidatura está supeditada, me supongo, a que podamos votar aquí en el exterior y todavía está en tela de duda que nosotros los dominicanos podamos votar, perdón, podamos votar. Recientemente en el día de hoy el presidente de la Junta Central Electoral pidió en una reunión a los diferentes representantes de los partidos políticos que sometieran propuestas y que esas propuestas serían evaluadas y que se iba a tomar una decisión. Eso fue en el día de hoy. Entonces me gustaría obtener de esas declaraciones tus apreciaciones porque tenemos entendido que el papel de la Junta es organizar el proceso electoral y no pedir a los diferentes líderes de los partidos que presenten propuestas para luego ser analizada. Me gustaría saber tu reacción en ese sentido. Definitivamente que está haciendo lo correcto, Rafael. Nosotros aquí en el exterior hemos visto el boicot que la Junta Central Electoral le ha estado haciendo a las elecciones del exterior porque ellos quieren ser complacientes con el partido de gobierno e impedir el voto del dominicano en el exterior. Es una irresponsabilidad de parte del doctor Julio César Castaña, quien es el director de la Junta Central Electoral. A estas alturas pedirle a los partidos políticos que darle 24 horas para que den una propuesta. Propuesta de qué? Los partidos políticos no tienen que hacer ninguna propuesta. La Junta Central Electoral es quien debe de dar, de asumir su responsabilidad y desembolsar los fondos para que la OPE y la OPE comiencen a montar la logística de las elecciones aquí en el exterior. Hemos trabajado arduamente en los últimos meses en contra de las imposiciones de la Junta Central Electoral. Tú también has sido testigo de innumerables ruedas de prensa, manifestaciones que hemos hecho para que la Junta no bolcotee las elecciones en el exterior. Sin embargo, al día de hoy estamos presenciando que le han querido poner una camisa de fuerza a los partidos políticos para luego, utilizando el método dilatorio, culpar a los partidos políticos de que aquí no se vote, cuando en verdad los únicos responsables son las Juntas Central Electoral. Son unos irresponsables. ¿Por qué? Porque el deber de la Junta es garantizar que cada dominicano esté donde se ejerza su derecho sin embargo, vemos que una vez más quieren negar este derecho, como hicieron el año pasado en las primarias de los partidos, pero ahora para elegir el presidente y el Congreso de la República. Como candidata diputada de Ultramar, siento que es un deber mayor que cualquier otro, que los dominicanos, todos como ciudadanos, nos manifestemos en contra de esta imposición de la Junta y que le debemos una sustancia ante el Tribunal Constitucional para obligar a la Junta a cumplir con su deber y montar las elecciones en el exterior, que es lo único que le tiene. Elida, he tenido información de algunas organizaciones políticas aquí en el Estado de Nueva York que están abocadas a conseguir locales para el proceso electoral sin aún la Junta haberlo aprobado. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿De quién es la responsabilidad de buscar y crear las condiciones para que el proceso electoral se realice? Es decir, de buscar los locales. ¿Son de los partidos políticos o de la Junta Central Electoral? Absolutamente falso. Quien tiene la obligación de buscar los locales y de crear, montar la logística completa de las elecciones en el exterior es la OPLES. Solamente es competencia de ellos. Ahora quieren utilizar los partidos políticos para ellos, lavarse las manos como pilates y luego alegar que ellos no tuvieron nada que ver en el proceso. Pero la verdad es que los únicos responsables son la OPLES. Pero perdón, Elida, la OPLES no está acéfala hasta estos momentos, ¿verdad que sí? No hay un representante de la OPLES. La OPLES no está acéfala. Después de cuatro meses de lucha en contra del partido de gobierno, del PLD, nosotros logramos que se certificara la nueva directiva de la OPLES ya hace dos meses. Nos hemos reunido en diferentes ocasiones, pero el director del voto en el exterior, el señor Erasme, Gilberto Cruz Erasme, prohibió que la OPLES se estuviera reuniendo, alegando que no estaba juramentada. Sin embargo, esa OPLES está certificada y ellos no tomaron medidas para juramentarla a tiempo, porque fue certificada mucho antes del proceso del coronavirus. Están totalmente de espaldas a la comunidad y creando las condiciones para que aquí no se vote. Pero sí te digo algo, Rafael. Si la Junta Central Electoral sigue atentando en contra del derecho de los comunicanos al exterior de elegir y ser elegido, vamos a elevar una instancia en la ciudad constitucional para demandar a la Junta. porque ya estamos cansados de que nos traten como ciudadanos de segunda y que se discrimine a nuestra comunidad de una forma tan burda y que se burlen de todos nosotros y de nuestros esfuerzos y de nuestra propia cara. Elida, vamos a hablar un poquito de tus aspiraciones de convertirte en diputada en Ultramar por la circunscripción número uno. Bueno, está participando por País Posible, ¿verdad que sí? Así es, así es. Si asumimos la candidatura por País Posible, quienes nos contactaron después de un grupo de activistas comunitarios y diferentes movimientos de apoyo a la candidatura de Luis Sabina del presidente, pues me sugirieron como candidata para ocupar la posición en la boneta de País Posible y nosotros aceptamos porque entendemos que desde ahí podemos tener la oportunidad de servirle a nuestra comunidad y que la comunidad pueda votar por una hija suya que ha luchado día y noche, la ha destinado, defendiendo nuestros derechos y que tenemos la voluntad no de hacer promesas, sino de trabajar junto a los nuestros para darles respuesta a todas las necesidades que enfrentamos. Elida, ¿cómo esta situación de la pandemia del coronavirus afecta no solamente tu candidatura, sino también la de los demás aspirantes a esa posición aquí en el exterior? ¿De qué manera, cómo es tu día a día, de qué manera está haciendo que tu mensaje le llegue a los posibles votantes? Bueno, la verdad es que el coronavirus nos cambió la vida a todos, no solo a los candidatos, sino a la comunidad en general. Y como todos, hemos asumido diferentes alternativas de cómo llevarle el mensaje a la gente y decirles que aquí tienen una nueva propuesta por la cual elegir. Llegamos a través de los medios de comunicación, también por las redes, los medios de prensa, y enviando mensajes y llamando a nuestra gente para decirles que el día 5 de julio tenemos elecciones y para mostrarles nuestras propuestas, también realizamos conferencias a través de plataformas como esta, como Zoom, Skype y otras que tenemos disponibles. Es decir, estamos creando las condiciones de llegarle a nuestra gente por los diferentes medios y aquí tenemos que mantener las reglas de distanciamiento social. Pero sí ha sido efectiva, ya que tenemos un trabajo hecho de muchos años y la gente conoce nuestras propuestas y cree que en nosotros tiene una representación real que se identifica con lo que es el sentir de la comunidad y que lo único que queremos en realidad es ofrecerle a la comunidad el servicio que nosotros desde el Congreso le podemos ofrecer. Elida, finalmente el presidente de la República, Danilo Medina, en el día antes de ayer, se dirigió a la Nación y anunció la apertura de la vida productiva en el país de manera escalonada y además anunció algún tipo de medida de asistencia económica para algunos sectores que no han sido beneficiados en el área de la producción. Me gustaría obtener de ti tu valoración. ¿Cómo tú calificas esa alocución, esas medidas, en favor de ir abriendo poco a poco la parte productiva de la Nación? Mira Rafael, en cuanto a las decisiones del presidente Danilo, su discurso en general es un discurso totalmente vacío, es como si viviera en el país de la fantasía, pero pensamos que debido a la situación que enfrentamos y que sabemos que hasta que no se encuentre una vacuna tenemos que convivir con el virus y no tener miedo, sino tener precaución. Y eso que las medidas han sido acertadas y que la ciudadanía debe de asumir lo que es el cuidado de cada uno de sus miembros y salir a la calle sabiendo que tenemos ahí afuera un virus que nos estamos enfrentando día a día y que la vida debe de continuar, pero que debemos de ir, de comenzar a reintegrarnos a lo que es la vida productiva porque la vida debe de continuar. El mundo tiene que seguir girando y nosotros tenemos la capacidad de asimilar este momento y poder cuidarnos y tratar de que la economía y el progreso del país no se estanque. Lo único que no me llenó para nada del discurso del presidente Danilo es que no mencionó lo que son los fondos de la AFP que están ahí esperando una respuesta porque los trabajadores necesitan una respuesta sobre dónde están los fondos que ellos con tanto esfuerzo han logrado ahorrar. Pero el presidente no se dirigió en ningún momento a ese sector, sin embargo los fondos han sido utilizados para crear otra deuda pública en la República Dominicana. Es decir que vemos un presidente que por un lado toma una medida para que la producción del país vuelva a tomar su subnormalidad pero por el otro lado se olvida de un sector productivo que ha estado luchando por sus derechos. Elida, gracias por haber estado con nosotros en la revista de noticias. Para mí siempre es un placer conversar contigo y que nos des luz en relación a los diferentes temas que hemos conversado. Nosotros continuamos con la revista de noticias.